Sí, bueno, felicitaciones por la película, porque la verdad tuve el privilegio de verla ayer y estoy encantada, realmente me tomaron por sorpresa. Muchas, muchas felicitaciones. Gracias. Qué bueno. Sí, sí, sus actuaciones son increíbles, chicos, la verdad. Muchas felicitaciones. Y bueno, hablando un poco de este tipo de película, ¿cuál es el mayor desafío para preparar sus personajes? Escena a escena, que seguramente no fueron cronológicamente y mantener el suspenso, pero al mismo tiempo dando alguna que otra pista. ¿Cómo se transforman en cada escena? Bueno, yo creo que tiene que ver, bueno, gracias, qué bueno, me alegro mucho. Tiene que ver con, el camino recorrido fue con ensayos, ¿no? Con ensayos y con decisiones para contar la historia, para que esta historia de suspenso tenga suspenso. Fue un poco un rompecabezas, que, bueno, Diego lo tenía muy en su cabeza todo el tiempo, se divide en varias partes la película, y estando muy atentos, ¿no? Con el director y nosotros como compañeros, estando muy atentos desde dónde estábamos, hacia dónde íbamos, y no adelantar absolutamente nada. Fue un trabajo de mucha concentración, la verdad, para construirla, la película. Claro, imagino, Diego, en tu caso, ¿cómo fue? Porque vos, más que nadie, tenías que tener absolutamente todos los detalles en la cabeza. Todos los detalles en la cabeza, sí. Sí, bueno, lo hago, esas cosas se me gustan, las películas en donde hay que armar a partir del detalle, los detalles tienen una consecuencia posterior, de la cual nos hacemos, se hace cargo la historia, y por eso cada escena es una piecita que va poniéndose junto con la otra, en una lógica bastante intrincada, como es la lógica de una mente tan laberíntica como la del personaje de Julián. Y bueno, por último, para ir redondeando, ¿cómo es para ustedes el clima en el set que se vive cuando estás haciendo una película que quizás es bastante sombría? ¿Necesitan que se sienta ese tono, o prefieren como despejarse y volver a ponerse el chip? Sí, hubo un muy buen clima en el set, la verdad. Yo, particularmente, no es que necesito que esté todo el mundo mirándome mal, para nada, todo lo contrario. Sí necesitas, digamos, concentración, pero eso pasa en todos los sets, digamos, que necesitas que la gente esté concentrada, que no se esté hablando alto, pero me parece que eso no tiene que ver con el género, tiene que ver con el método que necesitamos para trabajar. Pero en esta película, particularmente, tuvimos un equipo en condiciones muy difíciles, porque hacía mucho frío, porque había mucha lluvia, porque era incómodo, porque teníamos los barbijos, porque todo eso que era muy incómodo, fue muy llevadero. Bueno, me alegro mucho y se nota en la película. Muchas felicitaciones, y, bueno, no tengo duda que va a estar buenísima en el cine. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, Rosy. Chau, Jordina. Adiós.